Hola, mi nombre es Sandy Quiroga, soy docente de inglés en preescolar y hago parte de un lindo milagro que inició hace dos años y unos meses y es el colegio Rogelio Salmona en la ciudad de Bogotá. Como miembro de esta comunidad educativa hemos vivenciado cómo la fraternidad, el servicio y una pasión en todo lo que hacemos nos ha empoderado, no sólo a mí como docente sino a todos nuestros estudiantes y a sus familias. Hacemos parte del milagro desde las aulas fortaleciendo sus proyectos de vida de todos nuestros estudiantes, vivenciando la fe en libertad y descubriendo que la unión impulsa y genera cambios.